Carlos Jarkin, vocero de Ciudadanos Unidos por Nicaragua, afirma que de aprobar la ley de prisión perpetua viene a cercenar los derechos humanos de los nicaragüenses y que ésta será aplicada políticamente. Asimismo, insta al gobierno a reflexionar antes de aprobar dicha ley. Para nosotros, desde la sociedad civil, desde los ciudadanos, nosotros condenamos ese tipo de leyes porque son injustas, son leyes que cercenan más los derechos humanos de los nicaragüenses, entonces no corresponde a la coyuntura que vive el país de Nicaragua porque recordemos que vivimos en un contexto muy político después del 18 de abril, un contexto muy diferente a los años anteriores. Entonces, eso significa que los nicaragüenses debemos ir buscando leyes que sean correspondientes y que los jueces apliquen correctamente las leyes porque aquí recordemos que hay todavía presos políticos, salieron unos presos políticos pero desgraciadamente salen con una condición. Entonces, esa condición lo limita a sus derechos civiles y políticos para optar a cualquier cargo público o cualquier cargo privado que corresponda a ellos mismos. Entonces, que ellos deben de repensar, digamos, recomponer ese tipo de leyes porque no abonan a la democracia, no abonan a la buenandanza de la ciudadanía nicaragüense porque aquí todos los nicaragüenses tenemos derechos, tenemos deberes, pero que prácticamente no son aplicables en este contexto actual. Entonces, esa es la recomendación que le hacemos al llamado al gobierno, que estos tipos de leyes no deben de hacer, sino que deben de ellos corresponder porque recordemos que estas leyes también se metieron recursos por inconstitucionalidad y ellos deben de recurrir a ese tipo de iniciativa porque se debe de aplicar correctamente, no aplicar la ley políticamente o perjudicar a las personas. Jarkin agrega que antes de aprobar dicha ley deberían de tomar en cuenta las recomendaciones de la CIDH. Las recomendaciones que dieron diferentes organismos de derechos humanos, la sociedad civil o organizaciones aquí locales, que prácticamente son, pues digamos, son recomendaciones que se tienen que aplicar en la justa debida de la aplicación del mecanismo adecuado correspondiente porque aquí, digamos, no podemos condenar a priori a cualquier persona que X y Y comete delitos, no. Aquí las leyes que sean aplicables prácticamente como cuatro leyes injustas que el gobierno ha hecho en este año, a inicio de la aprobación de este año, pero fue en noviembre y diciembre, un combo de leyes. Entonces dentro de ellos está la ley de prisión, entonces prácticamente eso no corresponde a la Nicaragua que queremos. Noticias 12, Darlen Tellez.